Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Sara y Kawai Vamos a continuar con las compritas de esta semana Espero que les gusten mucho, es de todo un poco Lo hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes Ya saben, no olviden suscribirse, denle la campanita de aquí abajo Para que cada que les subamos video, pues les llegue la notificación También denle like y déjenme su comentario Pues bueno, vamos a comenzar La primer tienda que les quiero mostrar es, bueno, pues son accesorios para el cabello Ya saben que esos venden bastante bien Y en esta ocasión me encargaron una variedad extensa Entonces el primer local que fui es este que está en Plaza Pasaje Tepito Es el local 25 Y les dejo la notita Básicamente venden en esta tienda mucho lo que es cajas de regalo Venden al ladito maquillaje Es ya casi para salir Es que depende porque ya ven que luego cambian las entradas y las salidas de esta plaza Pero es casi ya para salir En esta ocasión a mí me tocó así Es el local penúltimo antes de salir de mano derecha Entonces bueno, para que lo ubiquen ASM Industria De todos modos ya saben que si está bien enumerada esa plaza no hay problema Plaza Pasaje Tepito Entonces miren, compré estos broches que me encantaron Se me hicieron muy bonitos Me costaron 50 pesos el paquete Pero ven que chula de pasado es Vean, viene una estrellita, gatito, mojito, coronita Este gato precioso que sería el que yo me casaría La luna también me gusta Están bien bonitos y costaron 50 pesos la docena También ahí mismo compré estos de estrella que me gustaron bastante, bastante Vean que bonitas están 12 piezas Y lo padre de estas es que vienen para que tú las cortes Y las vendas de manera individual Trae sus bolsas para que tú vendas la pieza individual También el anterior que les mostré Trae así sus piecitas Y como un borde para que ya nada más te corten Y puedan vender de manera individual Bueno, eso fue lo que compré ahí También fui a lo que es en la misma plaza Pero local 23 Que es el primer local entrando de mano izquierda Todo me costó en 55 pesos de los siguientes accesorios Es muy curioso porque entonces Más o menos para que me entiendan Me gusta como que explicarles detalladamente Ustedes entran a la plaza pasaje Tepito Sobre el mismo pasillo donde se atende al final Entran y el primer local de mano izquierda Es donde les voy a mostrar esto Dan la vuelta ya para la salida El penúltimo local Pero ahora de mano derecha Es que ahora vamos a verlo así Es donde van a encontrar el local Donde estaban los pasadores Que les acabo de mostrar Espero que más o menos me entiendan Yo me hago luego un poquito de bolas Pero espero que me entiendan Y si tienen dudas pues ya saben Pregúntenme o vean los números de los locales Y bueno, compré estos pasadores preciosos En el local 23 55 la docena Vean estos de corazoncito Vienen con brillitos Están muy muy de moda También compré estos rellenos de corazón Pero les digo O sea, lo que me gusta es que son para cortar Y para que los tuve en bolses de manera individual Vienen de colores Bien extensas También compré estos de 55 Estos de frutita Vienen kiwi, cereza, mandarina Zanahoria Y finalmente estos de 55 También miren que bonitos están Porque viene el conejito La cerecita Este gatito comiéndose una piña Aquí viene un dino Un duraznito Están bonitos Todos son diferentes 55 Y viene como con brillo la figura Vamos a ver Que más tenemos de este lado De accesorios de cabello Este es de además Todo lo de perlas Está muy muy popular Lo compré En La esquina De casi esquina Peña Peña Con González Ortega Ustedes se van a ubicar en esa esquina Tres locales Antes de llegar a González Ortega Del lado de Peña Peña Ahí van a encontrar Estas de además Se hace una fila enorme Bueno a mí me tocó una fila Como unos 20 minutos ahí Pero es que es el lugar Donde encontré estas Y además bien bonitas Para que lo ubiquen también un poquito Es casi al lado de la salida O luego entrada De Plaza Beijing Es una de plaza Que está un poco escondida Pero es básicamente Sobre la entrada o salida Dependiendo del caso Les digo La cambia Pero sobre Peña y Peña Sobre Peña y Peña Ahí van a seguir Ahí está la entrada de Beijing Tres localitos O dos localitos Al ladito Ahí está esta Tiendita Entonces bueno Me costaron esta Costó 130 pesos También viene con bolsa Para que tú la ofrezcas De manera individual Déjenme ver Cómo Aquí está Pero miren Qué chula de adema O sea es de perlas Así grande Y viene como trenzada O sea debe ver Bien bonita puesta Yo no me las voy a poner Pero más o menos Imaginen que me las estoy poniendo Y trae sus bolsitas Para empaquetar 130 O la que es la perla grande Que es sencilla Me costó 80 la docena Esta la diadema más grande De perla grande Bien qué bonita está También 80 la docena Con tu bolsita individual Otro de los productos de cabello Que compré Fue en otra tienda Que se llama Pequeño sueño Que se encuentra En plaza fantasía Local 9 Está en calle del Carmen Número 82 O sea en calle del Carmen Número 82 Está la plaza fantasía Pero lo curioso Es que este local 9 No lo van a encontrar En la parte de adentro Si no está entre la entrada Y la salida Por la parte de afuera O sea no tienen que entrar A la plaza Se van a seguir Van a ver la entrada El policía que está ahí Se siguen Y en medio De entre la entrada Y la salida Ahí está el local ¿Vale? Venden cosas muy bonitas Para el cabello Me enamoré de esta tienda No sé los costos Si se les hacen elevados Si se les hacen económicos Pero a comparación de Ford Está más barata Porque Ford es más cara Pero es que la mercancía Está bien padre Vean estos pasadores tejidos Aquí me costaron 100 H026 127 pesos Pero miren que hermosos O sea cada Más o menos Cada paquetito Te salen 10 pesos Yo daría cada paquetito 25 Con estos 3 pasadores Porque son tejidos O sea imagínense Si uno se la rifaría Tejiendo No manches Vean que hermosos están Del pandita 126 pesos La docena También compré Estos más económicos Que me hicieron En 80 pesos También trae Los paquetitos de 3 Esta por pieza Por ejemplo Cada paquetito Te saldría en A ver En 674 Yo este lo daría En 15 20 pesos El paquete Con los 3 pasadores Pero miren que bonitos Están Ese de unicornio De frutitas De princesitas Me gusta Me gusta Los niños Les llama mucho La atención Estas figuras O el grande Este caso Se había mostrado Este de figuras Las más grandes Este me salió Este me salió Este h074 Este costó 125 pesos O sea cada paquete Te salía en 10.38 Más o menos Unos 20 25 pesos Lo daría O vender por individual Pero pues yo creo Que lo padre Si se vaya el paquete Porque si no Te van a agarrar Primero pues los más grandes Los más llamativos También compré Diademas Las diademas Me encantan Porque las tienen exhibidas Puedes verlas O sea me gusta Esa O sea te das una idea De cómo es la diadema Estas me costaron 143 pesos O sea cada diadema Te salen 11.99 Y yo la daría En unos 30 pesos Es una idea Que luego me dicen Es que no sé cuánto precio Miren es como tejida Para traerla así Está bien bonita Tejidita Y me gusta Porque trae varios colores O sea está en vino O sea los colores Se venden No te van a pedir Nunca un verde Así llamativo Por ejemplo No o sea yo creo que Son colores muy vendibles Mostaza Miren ese rosita Ese beige Vino Y por Ah también compré No todavía me faltan Dos diademas Estas diademas Me costaron 303 la docena O sea cada diadema Salen 25 pesos Pero créanme Que este precio No se compara Con el de Guatemala A mi República de Guatemala Que es donde muchos se surten Se me hace muy caro No sé luego Dos diademas De 40, 30 pesos Y yo Oh Dios mío Se me hace mucho más caro Aquí se me hace económico Y me traje la del precio Se lo van a regañar Si no más Esa no te la tienes que llevar Miren que chula diadema Es así Trae las cuelitas Como cruzadas Así se ve Ay a mi me gustó mucho Yo no soy mucho De la costumbre De usar accesorios Para el cabello Ni aretes Polsaritas tampoco Casi ocupo O sea esta ahorita Me la puse Porque las tiendo mucho A perder O me las quito Para bañarme Y luego no me las pongo Son muy olvidadiza Pero si me gustan Usaría yo de este tipo Claro que si Me gustaron mucho Y también los colores Super vendibles La docena Y de último De esta tienda Compra estas donas Con perlas También me parecieron Muy bonitas Y tienen diferentes diseños O sea esto Cambia Este monito Puede ser Y este es acolchonadito Y había de otras figuritas Pero miren Aparte trae las perlitas Aquí Ay me encantó Y hay que fijarse Que las perlas Si vengan así O sea que si tengan Este detalle Que no vengan pegadas Para que no se estén cayendo O sea esa es la calidad Cada una de estas ligas Cuesta El paquete cuesta Siete No Ciento setenta pesos Con veinticuatro O sea cada una de estas Se sale más o menos Veintiete pesos Yo si la darían quince pesos Yo creo que si lo vale Por lo mismo O sea la calidad Ustedes las pueden encontrar Más baratas Hasta cinco pesos Cuatro pesos Pero que sirve Si no tienen la misma calidad Y miren los colores Muy bonitos También Hablando de accesorios de cabello Fui a Audi Que es Pues antes yo lo conocía Como Luis Que está en Plaza Pasaje Tepito Ahí en Héroes de Granadita Número ciento setenta Y uno local Ocho Compré Estas tiras de pasadores Que me costaron Quince pesos Son rellenas Miren así Patito Con gatito Osito O estos de unicornio Costaron quince la tira Con cinco pasadores Qué bonito Este de la estrellita Me encantó También compré Estos grandes Que son pasadores Estas cucas Las famosas cucas Grandototas Viene totoro Viene aguacate Este me costó Ciento veinticinco Y por último Compré estas balerinas Que me costaron Doscientos veinticinco De la docena Es de una estrella Así grandotota Que son estas Para ponerse Para cuando está Maquillando uno Desmaquillando Echándose la mascarilla El paquete traidosa Y diferentes colores Eso fue todo Lo de cabello Vamos a seguir Con otra mercancía También fui A una tinta Que se llama Todo Balato Y no es lo que más Se llama No van a decir Que me estoy burlando De los chinitos Todo Balato Que se encuentra En eje uno norte Número cuarenta y cuatro Local A veces Van a decir ¿Dónde queda eso? Es sobre la misma calle Para llegar a Plaza Pasaje Tepito Pero mucho antes O sea Si son como unos Es una como tipo Plaza Nele Entras Venden afuera Accesorios para lentes Al fondo En donde están Los sanitarios Ahí está Al adicto Esas tiendas Son como tres Cuatro tiendas Que venden productos Que pues Para ser honestos Ya son revendedores O sea Los compran en tienda Y los revenden Si están un poco más elevados Que en tienda Pero pues Luego si se acaba Algún producto Pues pueden recurrir A estas tiendas Donde lo pueden encontrar Y bueno Compré estos Que son para cepillos De dientes Me costó Cuarenta No Cincuenta y dos El adulto Este cepillo para adulto Para poner así en el baño Y aquí guardas tus cepillitos Miren Y su pastita Y aparta Ay miren que bonito Los cepillos Son como de tipo bambú Están bonitos Me encantaron Lo pondré hasta en el baño Se te hace muy infantil Sé Es que tienes más así A mí sí me gusta Todo ese tipo de mercancía Y él como que casi no Pero miren Este es para niños Porque el cepillo Es más chiquito Viene así Con de ranita Y de pingüinito Y ahí el osito Están bien bonitos Este me salió En cuarenta y cinco pesos Y ahí mismo Compré también Estos para brasier Son para guardar Los brasieres Me costó Cuarenta y cinco pesos Lo compré en gris En blanco Y en negro Para que tengamos Ahí los chicheros Acomodados Ok ¿Qué más? Ok Esto ya se mostró En el video pasado Verónica Ah Este me faltó Fueron los perfumitos De Verónica Rojas Es una tienda Que está en Peña y Peña Número 14 Local 219 En 222 Van a subir las escaleras De Peña y Peña Porque ya que entran Por el estacionamiento Que ya por favor Abran la plaza bien A mí me gustaría Que ya abrieran la plaza bien Pero como tienen que contar La gente A ver por este virus Pues todavía no la abren Pero cuando estaba abierta Era bien fácil Llegar a todos los locales Pero por ahorita Tienes que bajar Por el estacionamiento Y después subir una escalera Que ya llegas bien cansada Justo enfrente de la escalera Está este local Se van a meter Y ahí venden puros perfumes Son perfumes clon Obviamente No son perfumes originales Pero tienen bastante Buena duración Son perfumes económicos Entonces creo que También se vuelven ¿No? Si no quieren gastar Mil pesos en un perfume Ahí está Este es un clon De Meow Que es el de El Meow Es el de Katy Perry Miren así viene por dentro Y si huele rico O sea créanme Si huele Huele delicioso Mira ya lo has olido Tú el de Katy Perry Hagan así de lejitos Ahora se ha metido Toda la nariz Y luego Me toca ver Que o sea Uno si las puede Estar oliendo Allá dentro de la tienda Pero con mucho cuidado ¿No? Porque se tiene que estar Quitando el cubrebocas Yo trato de no quitarmelo Ya le tengo fe al olor Pero si veo unas Que si es así Son su buen jalón Entonces yo O sea lo están probando No sé No me gustan Este es el de Paris Hilton Es un clon De Paris Hilton Miren Me fijo que le venga grabado Por adentro Que tenga letras Porque luego nada más Viene el frasco así Y no me gusta Siento que se ve más padre Que si venga como grabado Entonces si luego Si tengo que estar viendo eso Son lo que luego Me tardo en las compras A ver Vamos a ver Ya está este El Miao Compré otro Imitación así De Paris Pero en color negro Victoria's Secret Este que es un Versailles 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 Y finalmente Este de acá Que dice Beautiful Lady 25 y 30 pesos El de 30 pesos Es el Miao Y este El Versailles Este no me acuerdo Si Viene también grabado Espero que si Si miren Viene con etiquetita Entonces todos Estos detalles Hay que fijarnos Ok listo Luego Vámonos con esta tienda Que es Plaza Army Plaza Army Esta en calle Peña y Peña En una cuadrante De circunvalación No veas Juanita Si la conocen De seguro Entran a Plaza Army Ahí están Los gallos Al fondo Y dando la vuelta Y esta Esta es local Que ojo Nada más Te venden Mayoreo 150 pesos Mínimo de compra Si tu nada más Vas por unas mascarillas No te las van a vender O si tiene que ser 150 mínimo de compra Y este Creo que manejan Precio de Mayoreo Super Mayoreo Entonces chequen eso Mayoreo Que son tres pizas Docena Ya te baja más Y toda Super Mayoreo Que es a partir de 2500 Creo que de compra Ténganlo en cuenta Compré aquí esta secadora Esta secadora Yo la compraba Más baratante En Hans Pero ahorita que fui Ya no tenían Esta secadora De Totoro En Hans Las tenían en 60 También en David Pero se acaba Bien rápido La mercancía Es esta secadora Mini secadora De Totoro Funcionan bien Yo las estuve Vendiendo muy bien En el navideño Compré esta Y las secadoras Y las planchas Verdad Las mini planchitas Y se venden bien La compré Así en gris Y en azul Las secadoras Cuestan 62 pesos También compré Este Que es un tratamiento De ácido hialurónico Para las arrugas De la marca Iman of Noble Está grande Está bastante grande Así Y este me costó 38 pesos Es que yo no llevé Yo llevé Puro mayoreo No alcancé Ni las docenas Ni nada Y este jaboncito De colágeno Me costó 32 pesos Pero ojo En la tienda Que les voy a decir Ahorita Esto El jabón estaba Creo que 28 Por docena Entonces si bajaba Bastante el precio Que es Esta tienda Que está en República De República de Venezuela Número 48 Es una plaza Que van a entrar Y al fondo Está esta tienda Es el local 13 Ya lo conocen Algunos No me acuerdo El nombre de la tienda Pero es una tienda Que venden puras mascarillas Natural No me acuerdo Si se llama así Entonces bueno Compré Este Que es unos parches Para los ojos De pandita Muy famoso Seguramente muchos Lo están buscando Ahí lo encontré Porque fui a Cosmol Fui a Plaza Tampico Fui a varios lugares Y no lo encontré Hasta que aquí Dije Ay bendita Dios Ya lo tienen Por docena Salen 45 Si nada mas llevan Mayoreo 3 Piezas Y así 50 pesos Ténganlo en cuenta Ok Ah estos Los accesorios Para lentes Donde compré Esto de todo Balato En la entrada De mano De mano Derecha El primer local De mano derecha Donde venden lentes Compré Estas cadenas Para lentes La tienda se llama Jigu importaciones Lentes cadena Ahí les dejo la dirección No se si mi letra Se va bien Ya me la he hecho Medio fea Pero es Plaza Iván Así se llama esa plaza Es Plaza Iván Que está en eje 1 norte Número 44 Primer local De mano derecha Ahí están estas cadenitas Que por pieza Te salen 50 Por docena en 30 Pero docena surtida Y si llevas docena De un solo modelo O sea que yo lleve Docena de Solamente este modelo Que ahorita les voy a mostrar Me salen 25 pesos Por pieza Es esta cadenita Trae estos accesorios Para ponerlos Son los que se ponen Los lentes aquí Para que no se te estén Cayendo Se ven padres Está muy de moda Ahorita esto Vamos a ver Ahí está Para que se vea mejor Ahí espero que se vean Los lentecitos O sea Lentecito cuelga Por aquí Y otro por acá Trae ese accesorio Compré también Este que es de Como conchitas De cactus Trata de agarrar Los más bonitos Otro de conchitas Algunos se repitieron Otro de conchitas Pero negra Otros lentes Esas conchitas Como color verde Esas frangulitas Acá Unas florecitas 30 pesos También fui a Tenda No puede faltar Tenda La verdad Yo Tenda no Otro mucho Por la cantidad De gente Pero Trato de llegar Temprano Para alcanzar ficha Tengan en cuenta La ficha Ahí en Tenda Me encontré Una suscriptora Del canal Muchísimas gracias Nena Se acercó a saludarnos Estuvo platicando Con nosotros Creo que tuvo un mal día Pero pues Espero que tu día Mejorado Que te haya ido mejor Muchas veces Me diste el tip De un producto Muy económico Ahí en Tenda Entonces pues Te mando un saludote Si estás viendo el video Y bueno Tenda está ahí En la plaza Pasaje Tepito Es el local 48 Donde está el panda Afuera El panda Poja Entonces bueno Aquí compramos Unos encendedores El encendedor Me tuvo un costo De 100 pesos Son estos encendedores Tipo iPhone Están muy bonitos Pero que creen Que si me tomó tiempo El estarlos probando Prueban su mercancía Para que nos tengan Que regresar Al otro día Miren Miren así En su caja Bien fresa Bien bonita Y es un telefonito Así chiquito Entonces ustedes Lo van a Abrir de aquí Y ahí es donde Meten el cigarro O sea es como Tipo Un encendedor eléctrico Como se llaman Estos Y bueno Pues es recargable O sea aquí No van a Poder prender Este La parrilla O sea por ejemplo No lo van a usar Para la cocina Pero si lo van a poder Usar para Pues sus cigarros Para el vicio 100 pesos El aro de luz Me costó 40 pesos Es un aro De 6 pulgadas Sencillo 6 pulgadas Perdón También compré Unos numeritos Que son como imanes Para el refrigerador Me costaron 20 pesos Ah es tanto Número como letra Estos son los números Para los pequeñitos De la casa En el refri 20 pesos El paquete Con 12 O las letras Este viene Como surtido ¿No? También trae Un otro número Miren Hay un 2 Y también compré Esas que son Bolsas Creo que son Como bolsas ¿Qué son? No nomás Me enviaron La imagen Y dije Bueno Se los voy a comprar Pero la verdad No sé que eran Es como que El resorte Para la bolsa Mira O sea es lo que Yo alcanzo a Me costó 35 pesos Este Shopping Bank To roll up Ah es una bolsa ¿Es una bolsa? Ajá Es cierto Pero como No entiendo ¿Es para Colocer No sé ¿Qué es esto? Ya no saqué No sé Es una bolsa Es una bolsita ¿No? Lo que Toño Descubre Que es También compramos Este que es Para ganchos Este me costó 65 35 No manches Es una bolsa Está chiquita Bueno Miren Aquí está Cuesta Bolsa Pero se cuerda De lado Para colgarlo De lado De este Y aquí ya la puedes traer Cuando necesitas una urgencia ¿No? O sea que vas al super Y no me traje Bolsa Sacas esta Ya te llevas Pero no creo que aguante Mucho La veo muy frágil Pero quién sabe A ver qué tal sale No Está rostito Porque es como lo mismo 35 pesos esa Ay chicas Está bien fuerte el calor Y eso que tenemos Bien abierta aquí la casa Pero hoy Hasta también sale calor Así de Ay Entonces bueno Ya le mostré ¿Qué más? Ok Vámonos para Plaza Fantasía Que está en Calle del Carmen En Calle del Carmen Número 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 No me acuerdo el número Plaza Fantasía Calle del Carmen Número 86 ¿No? En el 81 Ajá Enfrente del 81 Creo que es número 86 Enfrente de Plaza Vanessa Van a entrar a la plaza Van a subir las escaleras Y ahí encuentran Chris Shop Al lado venden cosas Para bebé Todo lo de bebé Sonaja Ropa Cobijas Todo lo que requiere Su bebecita Y lo venden Compré estos zapatitos Calcetitas Para mí son calcetitas En forma de zapatito Para niña Esto me costó 92.50 El paquete Con seis pares Vienen cerditos Vienen gatitos Estrellitas Corazones O este de niño Este es el modelo de niño Que vienen gatitos Había también de fútbol A mí me gustaron más estos 92.50 El paquete Con seis pares También en Benji Toys Ah, ok Benji Toys se encuentra En Plaza Plaza Pasaje Tepito Es un Dos locales Antes de llegar a Tenda Donde les mostré El percherito Y eso Ahí encuentran Estos cubrebocas También tienen un local En Plaza En Plaza Florida Número 9 Entonces, bueno Estos tienen 10 piezas Y me costaron 80 pesos Estos cubrebocas Para niños De Amon Yus Ok Ya para cerrar Ah, no Me falta todavía Pero ok Vamos a ver este Importa cosas Se encuentra En Héroes de Granadita Número 171 Local 6 Van a pasar El pandita En la tienda De Tenda A la vuelta El último local De esa orilla Es este Local 6 Encuentran Varios productos Aquí compré Los carritos De mandado En 50 pesos Estos carritos Había en grande Y en chico El chico costaba 35 y este 50 Si funcionan Sus llantitas Si abre esto Como para cuando Metes aquí algo Si trae para Poner al bebé Aquí Está bien bonito Para hacer Su publicidad De sus productos Esto se ve padre Se ponen aquí El carrito Y aquí pones Tu mercancía Y se ve padrísimo Y le das un toque especial ¿Verdad? O a tu tienda Y costaron 50 pesos Lo compré en azul En naranja Y en verde También compré Lamparitas de estas Que ya les mostré En el video pasado Pero aquí me salieron Bien baratas Aquí me salieron En 45 pesos Estas lamparitas Pero ya tenían Muy pocos modelos Compré la colita De sirena Y estos que ya Nada más quedaban En este color La colita de sirena También en azul Una conchita Y una torre Y por último También estos mantelitos De esta tienda Que me costaron 70 pesos 4 manteles De cocina Van a decir No manches Yo los he visto Más baratos En frente De otra tienda Si pero que creen Que la calidad Si la vi Distinta Es cosa de que Ustedes la chequen Pero a mi me gustó Más la calidad De estos Y los colores Y la presentación Y todo Entonces bueno 70 pesos 4 manteles Están bien bonitos Y vienen varios colores Yo nada más Ahorita les muestro Este pero ahí En verde En azul En rosa En morado Que hice una vuelta Ok A ver Espérenme No Esta de allá Andas Para cerrar el video Fui a Yantec Yantec se encuentra En calle Florida Número 9 Que está en Plaza Bueno que es la famosa Plaza Florida Pero es el local 3019 Ahí les pongo El numerito Aquí en Yantec Que me gusta comprar Cosas de tecnología Es en la parte de arriba Suben las escaleras Eléctricas Estos protectores Me costaron 17 pesos Miren que chuladas Esto es un ajolotito Son para proteger Tus cables De que no se te rompan Que luego se rompen De aquí Están bien bonitos Compré ajolote Les muestro rápido Los modelos Pandita Este que es Un zorrito Este es Mapache Un paquito Un tigrecito Un tigrecito Miren este borrego Está encantador Una tortuguita Un delfincito Un osito Volar Un tiburón Se los muestro Se los muestro rápido Todos Para que ustedes Elijan El que más les gusta Un hipopótamo Un hipopótamo Ya me he dicho Nada más son 12 Este que es como ¿Cómo se llama? Este de camaleón ¿No? Y otro Tigrecito 17 pesos Este protector Yo este lo vendería En 40 o 50 pesos No sé si salga Pero Está bonito Yo sí lo compraría Nada más porque Me gusta la figura Ni siquiera la había Por proteger el cable Ok Pues bueno Fueron todas las compritas De esta semana Bueno me falta otro video Pero de este día Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse Darle like al video Aquí abajito Dejen sus comentarios De verdad los andamos leyendo Si tienen alguna duda Pueden mandarme whatsapp Ya saben que yo soy comisionista Mi comisión es del 20% Yo realizo sus compras Por ustedes Y este Y bueno El envío corre por su cuenta Si quieren más información Sobre esta forma de trabajo Mándenme mensaje Y los atendemos Con muchísimo Muchísimo gusto Vale Entonces les dejo mi whatsapp Por aquí abajo Cuídense mucho Nos andamos viendo En un próximo video Les mando hartos abrazos A todos Cuídense Nos vemos Los atendemos Muy bien Y Vamos a ver